¿Qué es el continente de los europeos? Imágenes de buenos frailes y perversos encomenderos y de pueblos enteros que fueron sometidos por la espada y por la cruz con la intención de insertarlos dentro de un sistema de dominación y explotación sin precedentes y de escala global. En estas remembranzas, dos cosas suelen dejarse fuera del tintero o al menos sin que se aborden con la debida profundidad y atención, salvo por los académicos que nos dedicamos precisamente a esto. La primera es lo mucho que tienen que decir las fuentes elaboradas por miembros de las sociedades indígenas sobre las formas en que estos pueblos vieron a los europeos e interactuaron con ellos y sobre las formas en que decidieron y o pudieron participar en los procesos de conquista y en la transformación y funcionamiento de los regímenes coloniales que les sucedieron. La segunda es que en medio de casi todos estos encuentros y desencuentros que hicieron posible estas exploraciones, conquistas y regímenes, se hallaron presentes ciertos hombres y mujeres que actuaron como mediadores culturales y que hicieron posible la comunicación entre mundos que en un principio no tenían la menor idea el uno del otro. A diferencia de lo que proclaman las retóricas nacionalistas acerca del valor y la defensa ultranza de lo propio y del rechazo hacia lo ajeno, lo cierto es que en todos los encuentros entre pueblos y sociedades distintas han existido agentes que por necesidad, casualidad y o convicción han aprendido la lengua del otro y han operado como intermediarios entre grupos y sociedades en contacto. Estas mujeres y hombres que se desempeñaron como intérpretes y traductores fueron los encargados de negociar, construir y administrar el intercambio de informaciones y significados entre los pueblos indígenas y los extranjeros llegados de Allén del Mar. Fueron ellos y sólo ellos los que dieron a los europeos informaciones sobre el territorio, sobre los recursos que en él se encontraban y sobre los pueblos que en él habitaban, aportando no sólo datos lingüísticos, sino también estratégicos y muchas veces en consonancia con los fines perseguidos por los europeos. Fueron ellos y sólo ellos los que se percataron de las inmensas distancias en cuanto a formas de organización y de pensamiento de unos y de otros y los que idearon estrategias para saldar dichos escollos. Más tarde, como lo veremos también, fueron ellos y sólo ellos los que hicieron posible el funcionamiento de los regímenes coloniales y los que produjeron una enorme cantidad de documentación a través de la cual podemos conocer cómo fue que actuaron los pueblos indígenas ante la llegada de los europeos y la instalación de los poderes extranjeros, o en este caso, desde la metrópoli. En momentos clave, estos hombres y mujeres fueron los únicos que poseyeron los conocimientos necesarios para inclinar la balanza a favor de unos o de otros, y conocedores del poder que sus conocimientos les otorgaban decidieron actuar en conformidad con las agendas de sus patrones, de sus pueblos o las suyas propias, pues si a diferencia de la presunción de neutralidad que tanto nosotros como la legislación colonial considera ser una cualidad indispensable de los intérpretes y más de los intérpretes jurados, lo cierto es que los mediadores culturales siempre tienen un bando. Antes de que existieran los intérpretes y los mediadores culturales, es decir, antes de que existieran europeos y nativos conocedores de las lenguas y las culturas del otro, que pudieran fungir como intermediarios en la comunicación, existió la incomunicación absoluta. No obstante, las cartas crónicas y relatos elaborados por los primeros exploradores que llegaron al nuevo mundo esconden esta incomunicación, como lo ha señalado la investigadora Isiar Alonso, y la esconden detrás de dos grandes subterfugios. El primero, la idea de la universalidad del lenguaje de los gestos. La segunda, la aparente inexistencia de barreras lingüísticas. En cuanto al primero, numerosos ejemplos pueden presentarse. En los relatos sobre el primer viaje de Colón se refiere a tres semanas del primer desembarco que, cito, mostró el almirante a unos indios de allí canela y pimienta, parezque de la que llevaba de Castilla, paran muestra, y conocieronla, disque, y dijeron por señas que cerca de allí había mucho de aquello al camino del sueste. Mostróles oro y perlas, y respondieron ciertos viejos que en un lugar que llamaron bohío había de aquello infinito, y que lo traían al cuello y a las orejas y a los brazos y a las piernas, y también perlas. Entendió más que decían que había naos grandes y mercaderías, y todo esto era al sueste. Entendió también que lejos de allí había hombres de un ojo, y otros con hocicos de perros que comían hombres, y que entomando uno lo degollaban, y le bebían la sangre, y le cortaban su natura. 4 de noviembre de 1492. Cabe hacer aquí una digresión y mencionar que Cristóbal Colón llevaba entre sus huestes a un intérprete oficial, Luis de Torres, conocedor del hebreo, el arameo, el árabe y el castellano. Lenguas que, de acuerdo con los planes de Colón, podrían servirle para interactuar con los pobladores, y en particular con los comerciantes locales, pero conocimientos que no le sirvieron para interactuar con los habitantes de América. Episodios como el anterior, en los que parece existir un entendimiento tácito a través de movimientos y de gestos, se repiten sin cesar en los relatos sobre los primeros encuentros. Así podemos verlo también en la descripción que hace Diego Muñoz Camargo de la entrada de los franciscanos en Tlaxcala, 30 años más tarde. Y en sí, pensando delante con nuestra relación, diremos de la grande admiración que los naturales tuvieron cuando vinieron los religiosos. Como no sabían la lengua, no decían sino que en el infierno, señalando la parte baja de la tierra con la mano, había fuego, sapos y culebras. Y acabando de decir esto, elevaban los ojos al cielo, diciendo que un solo Dios estaba allá arriba, y en sí mismo apuntando con la mano, lo cual decían siempre en los mercados y donde había junta y congregación de gentes, y no sabían decir otras palabras que los naturales les entendiesen, sino por señas. A pesar de que los movimientos y los gestos, al igual que el lenguaje verbal, se encuentran inscritos tanto en situaciones concretas como en patrones culturales específicos que los vuelven inteligibles, los europeos, anclados en la convicción de que el mensaje cristiano era universal y preeminente sobre cualquier otra forma de pensamiento y de vida, asumieron que los naturales entendían lo que para ellos era evidente y que les respondían lo que ellos necesitaban escuchar. Un verdadero diálogo de sordos. Por su parte, Américo Vespucho, en su conocida misiva en la que bautizó este continente como Mundus Nobus, o Nuevo Mundo, refirió lo siguiente luego de su contacto con los Tupinamba del actual Brasil. Mucho me esforcé para conocer su vida y costumbres, porque 27 días comí y dormí entre ellos, y lo que conocí de ellos es lo que sigue enseguida. No tienen ni ley ni fe ninguna y viven de acuerdo a la naturaleza. No conocen la inmortalidad del alma. No tienen entre ellos vinos propios porque todo es común. No tienen límites de reinos ni de provincias. No tienen rey, no obedecen a nadie y cada uno es señor de sí mismo. Duermen en redes tejidas de algodón tendidas al aire sin cobertura alguna. La carne que comen es, por lo común, principalmente humana. En fin, es cosa ciertamente bestial. Y uno de ellos me confesó haber comido la carne de más de 200 cuerpos, y esto lo tengo por cierto y baste. Ahora bien, ¿cómo pudo haber comprendido Américo Vespucho todas estas cosas, y sostenido todas estas convertizaciones en 27 días, salvo que se piense que los primeros exploradores se hallaban iluminados también por el don de lenguas, al igual que los apóstoles? Si los diálogos de Vespucho con los Tupinambas nos parecen ficticios a nosotros, cabe señalar que ya le parecían ficticios al mismo Bartolomé de las Casas. Cito. Todas estas cosas que cuenta Américo en su primera navegación, muchas de las cuales no era posible en dos y en tres, ni en diez días que podía estar o estaba entre los indios, no entendiendo les palabra una ni ninguna, como él aquí confiesa saberlas. Y por esto, solo aquello que por los ojos vía no podían ver, como era lo que comían y bebían y que andaban desnudos, y era de color tal, y grandes nadadores y otros actos exteriores lo podemos creer. Lo demás parece todo ficciones. Aquí, Bartolomé de las Casas resalta varias peculiaridades del primigenio discurso colonial que no debemos perder de vista. Por discurso colonial, debemos entender en primera instancia todos aquellos discursos orales, textuales, visuales y simbólicos, a través de los cuales los colonizadores europeos difundieron su visión sobre América y sus habitantes como espacios y seres inferiores que debían ser sometidos e incorporados a la cristiandad en una condición subalterna y supeditada a los europeos. Este discurso no solo se difundía entre un público europeo a través de los relatos de viajes, sino que era uno de los mensajes principales que los intérpretes debían transmitir a los nativos, y que éstos a su vez debían reproducir para asegurar el funcionamiento del nuevo sistema. No obstante, como lo veremos más adelante, los intérpretes y traductores, sobre todo los de origen indígena, hicieron otras cosas con este discurso de colonización. Volviendo a Mérico Vespucho y a la crítica de las Casas, podemos encontrarnos aquí con varias características de este discurso de colonización. La primera es un discurso en el que predominan estereotipos sobre el otro anclados en añejas tradiciones europeas y en el que la irreductibilidad de la otredad es reducida y superada a través de un proceso de domesticación, donde todo aquello que es ajeno y extraño se muestra y se da a conocer a los europeos como si fuera propio, familiar y conocido. En segundo, este discurso tiene como finalidad exaltar la figura de los exploradores, conquistadores e incluso de los evangelizadores, a partir de la magnificencia de los mundos sometidos, pero sin que estos mundos importen por sí mismos. Tercero, este discurso está salpicado de datos empíricos, extraídos efectivamente de la experiencia y el contacto directo con América y sus habitantes. Como lo podrá suponerse y como lo testimonia la propia carta de Mérico Vespucho, estas distintas aristas del discurso colonial se encuentran íntimamente imbrincadas entre sí, por lo que su disección suele ser una tarea un tanto estéril. Por otra parte, no debe perderse de vista que, en este tenor de incomunicación, tenían lugar eventos no por ello menos importantes. Pueblos enteros fueron esclavizados y exterminados, primero de un modo caótico y más o menos ilegal, desde la perspectiva europea, y después, una vez que se hubieron firmado las ordenanzas de Burgos en 1512, sancionados por la ceremonia ritual y jurídica de la lectura del requerimiento, un documento preparado por Palacios Rubios en España, a petición del rey don Fernando, y que era leído en todos los primeros encuentros que sostenían los españoles con los pueblos nativos, y en el que se les notificaba la existencia de Dios y de la Iglesia, la jurisdicción que por donación papal tenían los reyes católicos sobre ellos y sus territorios, y en el que se les instaba a someterse pacíficamente so pena de dar a los españoles causas de guerra justa contra ellos. Con actos unilaterales e incomprensibles como este, los europeos afirmaron su derecho a tomar posesión de sus nuevos dominios en América. Luego de estos primeros encuentros, en los que no existió yo la posibilidad de comunicación alguna, comenzaron a surgir los intérpretes. Los primeros de ellos fueron nativos que fueron raptados y tomados como cautivos por los europeos, y que más o menos fueron instruidos en los rudimentos del castellano por los propios conquistadores, para luego ser obligados a fungir como intermediarios con los grupos locales. Esta fue una práctica común en todas las exploraciones portuguesas y españolas de la época. En el proceso que conocemos como Conquista de México, tenemos el famoso caso de Julianillo y Melchorejo, como los apoda Bernal Díaz del Castillo, dos mayas capturados por la expedición de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, en las cercanías de Cabo Catoche. Estos mayas fueron llevados a Cuba, bautizados y adiestrados en el castellano, y después empleados como intérpretes. Acompañaron a Juan de Grijalva en su expedición de 1518, y más tarde Melchorejo, también Hernán Cortés. Estos hombres fueron acusados constantemente por los españoles de su poco interés para llevar a cabo las tareas de intermediación con los grupos locales, y sobre todo, fueron acusados de su poca lealdad para con los españoles. Julianillo murió en Cuba. Mientras que Melchorejo huyó en cuanto pisó, de nuevo tierra firme. Bernal Díaz del Castillo refiere, y cuando le fueron a llamar al Melchorejo no le hallaron, que se había ya huido con los de aquel pueblo de Tabasco, porque según parecía el día antes en la punta de los palmares, dejó colgados sus vestidos que tenía de Castilla, y se fue de noche en una canoa, y Cortés sintió enojo con su ida, porque no dijese a los indios sus naturales algunas cosas que no trujesen provecho. Otra cita. Y aquel mensajero dijo que el indio Melchorejo que traíamos con nosotros de la punta de Catoche, que se fue a ellos la noche antes, les aconsejó que nos diesen guerra de día y de noche, que nos vencieran porque éramos muy pocos. Como podemos ver, los conocimientos que tienen a su alcance estos mediadores culturales, por más forzada o incompetente que sea su actuación, son considerados delicados por aquellos que los tenían a su servicio. Hoy se sabe, por ejemplo, que estos dos traductores ya habían informado al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, acerca de la presencia en los señoríos de la costa de varios náufragos españoles. Otro tipo de intérpretes que fueron muy útiles en las campañas de exploración y conquista española fueron los europeos sobrevivientes de naufragio que permanecieron algún tiempo viviendo entre los pueblos locales y aprendiendo por fuerza las lenguas de la tierra. El caso más conocido en la conquista de México es el de Jerónimo de Aguilar, un andaluz que había recibido las órdenes religiosas menores y que formó parte de la expedición de Juan de Valdivia en 1511, la cual náufragó cerca de Jamaica. Los sobrevivientes lograron llegar en Balsa hasta Yucatán, donde fueron tomados por cautivos por un gobernante local. Dos de todos los náufragos, solo dos sobrevivieron. Gonzalo Guerrero, que logró insertarse en la sociedad local y hacerse de una esposa e importancia social, y que no quiso abandonar su nueva posición por volver al lado de los españoles. Y Jerónimo de Aguilar, quien luego de haber pasado ocho años como esclavo entre los mayas, en cuanto recibió el llamado de Cortés, se unió a su expedición y comenzó a desempeñarse como intérprete. A pesar de que Jerónimo de Aguilar dijera a Cortés que era poco lo que sabía sobre la política local, pues él había sido confinado a trabajos agrícolas y domésticos, la ayuda que brindó a la expedición de Cortés fue invaluable, pues permitió a los españoles comunicarse con varios señores y grupos mayas costeños. A diferencia de Juliánillo y Melchorejo, Aguilar era fiel al partido de los conquistadores, y aunque no pudo dar a Cortés demasiada información, sí le sirvió como medio de comunicación y para dar mayor legalidad a sus acciones. Aguilar, por ejemplo, fue el primero que dio a conocer en una lengua indígena el contenido del requerimiento, como lo hizo en las costas de Tabasco en 1519. Aguilar sirvió así de canal de transmisión de este discurso colonial. No obstante, como también lo comenta Isiar Alonso, es imposible saber cómo fue que Aguilar trató de dar de entender a los mayas conceptos tales como Dios, Majestad, Sumo Pontífice o Donación Papal. A pesar del conocimiento lingüístico, las barreras culturales que separaban a españoles e indígenas en sus prácticas y en sus formas de pensamiento eran mucho más profundas. Además de los nativos cautivos y los europeos náufragos, pronto hicieron su aparición en escena otro tipo de intérpretes. En este caso se trataba de nativos cultos, bilingües o políglotas, conocedores de la cultura y las costumbres locales que tomaron la decisión de colaborar con los conquistadores y en los que a partir de aquí incluiremos no solo a los españoles, sino también a los muchos pueblos indígenas que utilizaron la llegada de los extraños extranjeros en su beneficio. El caso más singular y sin lugar a dudas el más conocido es el de Malinsi o Doña Marina, una mujer que al igual que Aguilar había vivido varios años en esclavitud entre los mayas y que, a diferencia del andaluz, conservaba esa condición en la que le fue dada como obsequio a Hernán Cortés y sus hombres luego del triunfo del ejército español sobre el señor de Potonchán en la famosa batalla de Sendla. Cortés la ignoró Pá casi por completo en sus textos, a pesar de que gracias a ella pudo hacerse con el imperio de Moctezuma y de que le diera a su hijo predilecto. Jerónimo de Aguilar la vilipendió por haberle quitado el trabajo y la gloria póstuma. Bernal de Alcés del Castillo la alabó, haciendo de ella una princesa cautiva y liberada, de acuerdo con un viejo tópico de la literatura europea, el de la mujer de baja condición que luego de varios peripecias consigue revelar su noble linaje y que, a pesar de haber permanecido oculta, siempre se comportó con propiedad y a la altura de las circunstancias. Hasta donde sabemos, fue por su propia voluntad que esta mujer, hablante al menos de náhuatl, maya chontal y popoloca o otra lengua de la familia Mijesoque, se hizo notar ante Cortés. Una vez que comenzaron a salir a su encuentro emisarios de distintos señores del centro de México y particularmente del mismísimo Moctezuma, refiere el cronista Antonio de Solís. Puestos a poca distancia de la capitana, empezaron a hablar en otro idioma diferente que no entendió Jerónimo de Aguilar y fue grande la confusión en que se halló Hernán Cortés, sintiendo como estorbo capital de sus intentos el hallarse sin intérprete cuando más le había menester. Pero no tardó el cielo en socorrer esta necesidad, grande artífice de traer como casuales las obras de su providencia. Allá a veces cerca de los dos aquella india que llamaremos ya doña Marina y conociendo a los semblantes de entrambos lo que discurrían o lo que ignoraban, dijo en lengua de Yucatán a Jerónimo de Aguilar que aquellos indios hablaban la mexicana y pedían audiencia al capitán de parte del gobernador de aquella provincia. Marina no tenía ningún motivo para haber hecho esto si no hubiera querido. Luego de su aparición en la escena pública, Cortés, según Gómara y otras fuentes, le prometió a esta mujer bautizada con el nombre de Marina algo más que libertad. Si lo ayudaba en su comunicación con los pueblos del área central de Mesoamérica y en sus propósitos de derrocar a los mexicas y su ciudad. Instrumento de la providencia o no, Marina, con la intermediación de Jerónimo de Aguilar, comenzó a interpretar para Cortés y a diferencia de todos los traductores que la precedieron, Marina fue capaz de dar al conquistador información estratégica sobre el funcionamiento de la Triple Alianza, sobre los odios que habían acumulado los mexicas y sobre algunas otras minucias de la política y la diplomacia local. Los enemigos de Cortés eran los enemigos de Marina. Gracias a su inteligencia y a sus conocimientos sobre el arte de la palabra y en particular sobre el texpilatoli, el habla elegante y rebuscada empleada por los nobles nahuas, Marina fue capaz de controlar las diferencias culturales entre los españoles y muchos pueblos mesoamericanos, consiguiendo que varios señores locales se percataran de que tenían los mismos intereses que los recién llegados y se aliaran con ellos. Aunque sus conocimientos sobre el mundo europeo no debieron ser muy profundos, Marina fue la única que conoció a los españoles de cerca y que se dio cuenta de la magnitud de la empresa que estaban emprendiendo. En el día a día, Marina fue la que indicó a los españoles con qué pueblos debían aliarse y con cuáles no. Ella fue la que medió y consiguió la gran mayoría de las alianzas entre los españoles y muchos pueblos indígenas, comenzando por Sempuala y en particular con Tlaxcala. Marina estaba siempre presente en las entrevistas de Cortés con señores y emisarios indígenas. Marina negociaba y buscaba alimentos para las huestes españolas y los crecientes ejércitos aliados e inquiría además dónde podía encontrarse oro, algo que los españoles buscaban con frenesí. Marina daba a entender a los señores indígenas las amenazas y las promesas de Cortés y sabía en qué tono debía de hablarle a los españoles y en cuál debía dirigirse a los señores nativos. Ella calmaba los ánimos, ella hacía ofertas de paz, ella y otras mujeres que se unieron también a la expedición como Doña Luisa, hija de Jicotencat y esposa o concubina de Pedro de Alvarado, intervenían en las reuniones entre los capitanes españoles y los generales indígenas en las que se planeaban las rutas de avance y las acciones militares. Marina, además de ser intérprete, fue una mediadora cultural en toda la extensión de la palabra y una negociadora política muy hábil, ya que en muchas ocasiones ella actuaba sola, cumpliendo en teoría las órdenes dadas por el capitán. Gracias a Marina, los señoríos indígenas o altépetl que se encontraban descontentos con el poderío de los mexicas y la estructura tributaria de la triple alianza y aquellos otros que se vieron coaccionados por las circunstancias, encontraron en los españoles el pretexto perfecto para llevar a cabo sus propósitos e imponerse sobre los mexicas. Marina logró unir los intereses de unos y de otros a través del manejo de la lengua y de las formas diplomáticas indígenas hasta conformar un magno contingente de miles y miles de personas integrados por los seguidores de Hernán Cortés y por los ejércitos de decenas de pueblos indígenas quienes no obedecían al capitán sino a sus propios jefes militares. A la postre, Marina obtuvo algo más que libertad a pesar del tratamiento que Cortés le dio en sus cartas y muy probablemente en su vida. Ella obtuvo algunos bienes materiales en este caso aquellos que no interesaban a los españoles como las joyas y los finos huipiles que aparece recibiendo y vistiendo en la gran mayoría de las representaciones que de ella nos han llegado. A diferencia de lo que hubiera sido su suerte de haber permanecido como esclava entre los mayas chontales ello dio a luz a dos hijos que vivieron libres y tuvo por intermediación de Cortés un esposo legítimo Juan Jaramillo. Ant además de que según sus descendientes ella y su esposo fueron beneficiados con una encomienda en Veracruz si bien existe discrepancia acerca de si ésta se halló en Orizaba o en su natal Olutla y acerca de si pudieron realmente gozar de ella o no. A diferencia de las fuentes españolas en las que podemos encontrar todo tipo de opiniones sobre Doña Marina en las fuentes de tradición indígena a Malintzin siempre se le da un papel preponderante tanto que es usual que se invisibilice o se anule la figura de Jerónimo de Aguilar el otro intérprete quien por lo menos hasta la caída de Tenochtitlán siempre se halló a su lado y esto es algo que cabe subrayar en los códices indígenas jamás aparece Aguilar en las fuentes de tradición tlaxcalteca ella es la figura fundamental que simboliza el pacto entre los tlaxcaltecas y los españoles a partir del cual se erigiría un nuevo orden en el que los tlaxcaltecas como conquistadores serían el nuevo centro del mundo en las fuentes mexicas en cambio ella tiene también un papel protogónico aunque aparece como una mujer que infunde desconfianza y sorpresa en todos los que tratan con ella y sobre todo en el mismo Moctezuma durante el primer encuentro el texto náhuatl que acompaña esta imagen en el códice florentino refiere lo siguiente y luego de que terminó el marqués de escuchar el discurso de Moctezuma enseguida se lo hizo entender se lo respondió de vuelta a Malintzin y una vez que entendió cortés la palabra de Moctezuma de inmediato le dijo a Malintzin respondiéndole como popoloca hablándoles en su lengua de popolocas es decir el español tranquilízate Moctezuma no temas mucho te amamos ya está bien satisfecho nuestro corazón por conocerte por escucharte todo este tiempo lo que queríamos era verlo queríamos tener delante su rostro como a cualquiera que le digan no teman venimos en paz seguramente Moctezuma sintió todo lo contrario la labor la labor de Marina como intérprete y negociadora política fue bien reconocida en las fuentes ella de algún modo logró que los aliados se entendieran suprimiendo los muchos elementos incompatibles entre esos dos mundos si bien como se ha señalado su quehacer disto mucho de ser neutral en primera ella fue leal al bando de los aliados es decir al de todos aquellos que quisieran colaborar para derrocar a los mexicas dentro del grupo de aliados fue consejera e intérprete personal de Cortés y más allá del capitán ella actuó según sus personales y muy particulares intereses además de Jerónimo de Aguilar que aprendió la lengua indígena viviendo como cautivo entre los mayas hubieron otros españoles que al paso de los meses comenzaron a aprender las lenguas en particular del náhuatl y a fungir como intérpretes las fuentes mencionan por ejemplo a Orteguilla un paje de Cortés que aprendió el náhuatl y que luego vivió junto a Moctezuma en su cautiverio Bernal afirma que Moctezuma solicitó que Orteguilla se quedara a vivir con él Bernal menciona también a Rodrigo de Castañeda nahuatato y menciona a Cervantes el chocarrero Fernando de Escalona y Alonso Hernández el carretero que sabían la lengua náhuatl menciona a Juan Pérez de Arteaga que siempre andaba con Marina y con Aguilar aprendiendo la lengua y al que también llegaron a llamarlo Malinche por estar siempre cerca de Marina menciona o se decía que este hombre usó el cargo como vía de enriquecimiento personal y de ascenso social y fue acusado por su márraga de inventar cuanta mentira pudiera para perjudicar a los indios y en una ocasión fue a la cárcel acusado de robar oro luego de las alianzas y las conquistas otros europeos comenzaron a llegar a la tierra con nuevas intenciones llegaron así miembros de varias órdenes mendicantes comenzando por los doce primeros franciscanos y antes que ellos Pedro de Gante que pretendían difundir el evangelio o el mensaje cristiano luego de la incomprensión inicial estos hombres iniciaron un proceso de aprendizaje de las lenguas indígenas en el que nunca estuvieron solos porque siempre estuvieron acompañados por nativos que comenzaron a actuar como ayudantes colaboradores catequistas e intérpretes Pedro de Gante refiere que en los inicios de la evangelización él fue a vivir a las casas de Islizóchitl en Texcoco quien era un señor aliado de Cortés allí él comenzó a bautizar a los nobles de la casa a los chicos a los jóvenes nobles de la familia y comenzó a educarlos en el cristianismo y comenzó a aprender de ellos la lengua náhuatl y algunas costumbres indígenas todo esto comenzó en un entorno en el que la población rechazaba con fiereza la entrada de los frailes y el mensaje que estos querían difundir Pedro de Gante narra en sus cartas que durante los primeros cinco años nadie ningún más igual dejaba que se le acercaran los frailes ni aceptaba el bautismo o la predicación Gante narra en sus cartas con horror que tenía que soportar no poder salir de las casas de Islizóchitl y que escuchaba detrás de su ventana cómo se continuaban realizando los rituales de la antigua religión ante esta disyuntiva Pedro de Gante tomó una decisión que cambiaría el futuro de este proceso de convivencia él se puso a observar los rituales indígenas y observó particularmente que eran preponderantes en la práctica religiosa los rituales de canto baile y entonces se propuso componer nuevos cantos que tuvieran una temática cristiana y se sabe que los dio a los nativos en las vísperas de navidad del año de 1528-29 para que los cantaran y se sabe que tuvo un éxito y que todos recibieron estos cantares con gusto y los ejecutaron y que bailaron y cantaron durante noches enteras en donde hoy está la estatua de Fray Pedro de Gante en esta ciudad así inició Gante el proceso de inculturación del cristianismo que tenía como uno de sus mecanismos fundamentales la refuncionalización es decir adoptar un elemento indígena comenzando por la lengua para limpiarlo de sus contenidos paganos y utilizarlo después como vehículo para difundir una nueva religión así comenzaron a entrelazarse dos tradiciones culturales porque aunque los frailes no querían promover las mezclas sus procedimientos llevaron en buena medida a ello los frailes pensaban que podían adoptarse las formas y que estas formas podían vaciarse de sus antiguos significados y podían llenarse con nuevos contenidos sin embargo las formas las prácticas estaban llenas de elementos y significados para los pueblos indígenas y esto y por ello comenzó un proceso de interacción y con penetración una vez que el vínculo entre las élites indígenas y los frailes se hizo más fuerte la población comenzó a aceptar la cercanía de los frailes y la predicación y la catequesis así los frailes acompañados siempre de sus colaboradores indígenas acompañado de estos jóvenes que son intérpretes como los podemos ver en todas estas imágenes es decir ahí está los frailes nunca van solos a ninguna parte pudieron prohibir las prácticas públicas y oficiales de la antigua religión y comenzaron a perseguir y como ustedes pueden ver a eliminar a los ritualistas en todos estos procesos comenzaron a estar presentes los frailes y sus intérpretes ambos perfeccionando poco a poco sus conocimientos sobre la lengua y la cultura del otro con el tiempo esto derivó en una compleja labor de aprendizaje de codificación recopilación y análisis lingüístico y lexicográfico que llevó a la formación de artes y vocabularios y que tenían la finalidad de servir para que otros sacerdotes pudieran comunicarse con los naturales y difundir su mensaje y realizar labores pastorales y además de estas tareas religiosas los frailes lenguas y los intérpretes nativos catequistas se desempeñaron también en otras esferas por ejemplo no debe olvidarse que durante el juicio inquisitorial contra don carlos o metochtzin promovido por fray juan de sumarga fray bernardino de sagún actuó como intérprete jurado poco a poco estas tareas de enseñanza y aprendizaje mutuo y en particular la formación de intérpretes y traductores fue profesionalizándose comenzaron a surgir escuelas estas escuelas fueron en una primera época las mismas escuelas de doctrina que fundaron los religiosos estas escuelas en algunos casos eran escuelas de primeras letras y allí se formó un contingente de catequistas que sabía castellano y que sabía más o menos leer y escribir que era encargado de difundir los rudimentos del cristianismo entre buena parte de la población porque debe subrayarse que los frailes eran escasos y siempre fueron escasos y una minoría después estas escuelas fueron avanzando y la más famosa de ellas es el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco fundado en 1536 por una iniciativa franciscana de la primera audiencia y del primer virrey y esta escuela era una escuela de artes liberales la primera fundada en este continente que tenía el propósito de adiestrar a los hijos de las noblezas indígenas en gramática latina y en algunas otras ciencias además de proporcionarles conocimientos sobre aspectos más profundos del cristianismo en escuelas como el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco se formaron cuerpos de élite preparados precisamente para ser intermediarios dentro del sistema colonial allí se formaron los colaboradores de los frailes y se formaron hombres cuya especialización era precisamente servir de intérpretes y traductores y de permitir que elementos del mundo occidental pasaran al mundo indígena el colegio de Tlatelolco empezó como una escuela de latinidad es decir de gramática latina y como una escuela de traducción Ramírez de Fuenleal afirma que ahí iban a aprender gramática romanzada en lengua mexicana esto es traducción de latín al náhuatl ahí aprendían también artes liberales se sabe que las artes del tribium siempre se impartieron es decir la gramática la retórica y la dialéctica o la lógica y se sabe que de las artes del cuatribium que eran geometría aritmética música y astronomía se impartieron algunas veces unas no todas pero que la biblioteca del colegio era nutrida en todas las ciencias estas escuelas conventuales fueron los espacios donde hubo una mayor interacción cultural entre los colonizadores y los naturales fueron los espacios donde más estuvieron conviviendo y donde esta interacción fue íntima y profunda fueron espacios en los que de mutuo aprendizaje donde hubo un intercambio profundo de saberes fueron espacios donde los naturales fueron instruidos y se apropiaron del cristianismo y de la tradición occidental particularmente del humanismo renacentista y fueron espacios donde los frailes aprendieron las lenguas y donde aprendieron algunos otros conocimientos sobre el pasado y el presente de los pueblos indígenas en lugares como el colegio de Tlatelolco se formaron mediadores culturales en estas escuelas los indígenas aprendieron y depuraron una serie muy nutrida de conocimientos que los convirtió en una élite letrada poseedora de dos tradiciones culturales y capacitada para la mediación cultural estos hombres fueron educados para ser expertos en el ir y venir entre dos mundos fueron educados para moverse entre dos tradiciones culturales la que les enseñaban los franciscanos en el colegio y a veces la que se enseñaban ellos a sí mismos en el colegio porque el colegio fue autónomo durante mucho tiempo y la que les venía por sus familias a las que volvieron una vez que salieron del colegio ellos fueron los que negociaron el intercambio de informaciones entre los dominadores españoles y las sociedades indígenas y fueron los naturales que más conocieron la tradición occidental y también los que más reflexionaron y utilizaron conscientemente los legados de sus tradiciones indígenas como lo he subrayado en otros momentos los egresados del colegio de Tlatelolco se convirtieron en expertos en un proceso de doble traducción es decir ellos fueron difusores precisamente de un discurso colonial o de colonización es decir se encargaron de traducir partes del mundo occidental de forma que pudieran ser comprendidas y asimiladas por las sociedades indígenas como esta traducción de Sopo que aquí está alguien que la está estudiando precisamente que se hizo al náhuatl ellos hicieron posible que el catolicismo se implantara y que el sistema legal castellano fuera eficaz ellos fueron vitales para la viabilidad del sistema colonial asimismo estos hombres vertieron a los nuevos códigos y usando las herramientas occidentales parte de los conocimientos de la tradición indígena de forma que estos conocimientos y las instituciones indígenas pudieran ser inteligibles para los dominadores como un medio para mostrar la legitimidad de su tradición y de sus instituciones y luchar por su permanencia debe subrayarse que todo lo poco o lo mucho que hoy podemos saber sobre el pasado prehispánico de las sociedades indígenas del centro de México se debe a las traducciones explicaciones y obras que hicieron estos hombres en el siglo XVI estos hombres como ya lo mencioné se volvieron expertos en combinar dos tradiciones culturales expertos en la construcción de argumentos y discursos que se sustentaban en ambas tradiciones y que eran susceptibles de ser leídos por receptores nativos y europeos discursos que debían ser eficaces para cumplir con los fines que se pretendían los hombres que se formaron en estas escuelas constituyeron élites intelectuales y artísticas que aprovecharon los saberes biculturales que tenían de la forma que se esperaba de ellos en la nueva España y particularmente en el siglo XVI los egresados del colegio de Tlatelolco y de otras escuelas conventuales tuvieron espacios para hacer una carrera política e intelectual los egresados del colegio se dedicaron a la función pública es decir a ocupar los puestos de los cabildos de las repúblicas de indios desde el cargo de Tlatoani o gobernador hasta los cargos de regidores alguaciles tesoreros mayordomos escribanos ellos fueron letrados o pleitistas que lucharon en las instancias legales españolas por la defensa de los privilegios de los señores indígenas y de los territorios de los pueblos ellos fueron intérpretes en los ayuntamientos en las audiencias en los juzgados fueron catedráticos dentro del propio colegio fueron también colaboradores de los frailes en el diseño y elaboración de obras para la difusión del cristianismo en obras que tenían como propósito investigar y dar cuenta del pasado indígena y en obras de carácter lexicográfico ellos fueron los patrocinadores del curto y del arte indocristiano y también se dedicaron a labores intelectuales por iniciativa propia es decir ellos compusieron obras por ejemplo históricas para defender y dar cuenta de la historia de sus altépetl y obras de otra índole como Antonio Valeriano que tradujo a Catón al náhuatl simplemente porque le parecía que debía hacerlo algunos de estos hombres hicieron todo esto a lo largo de sus vidas es decir fueron autoridades de los cabildos intérpretes en las audiencias catedráticos del colegio colaboradores de los frailes y creadores de obras como los famosos colaboradores nahuas de Sagún en otras latitudes además de Antonio Valeriano famoso en la cuenca de México tenemos a personajes como Gaspar Antonio Chi en Yucatán y Constantino Huitzimengari en Michoacán que vivieron en esta misma circunstancia aquellos que se desempeñaron como intérpretes de oficio se les conoció como nahuatlatos independientemente de la lengua o las lenguas indígenas que fueran su área de dominio y se les llamó también así a los españoles que tuvieron el oficio de lenguas aquí podemos ver precisamente tanto a los nahuatlatos indígenas como a un español que está fungiendo como nahuatlato Hernando Alvarado Tesozomoc por ejemplo descendiente de Moctezuma fue intérprete en la Real Audiencia de México Fernando de Alblistizóchitl quien fue hijo y nieto de intérpretes españoles decidió tomar el apellido de sus ancestros indígenas y entre otras ocupaciones se desempeñó como intérprete dentro del juzgado general de indios en la época el quehacer de los intérpretes estaba reclamentado e institucionalizado y lo que debían los requisitos que debían cumplir estaban consignados en las leyes de indias se decía que los intérpretes debían tener las partes y las calidades necesarias es decir tener los conocimientos suficientes para poderse desempeñar y que debían tener las características de fidelidad cristiandad y bondad como lo señalan Isiar Alonso y Gertrudis Payas hay una mayor institucionalización en la mediación cuando las partes tienen un poder de negociación equiparable y cuando la parte en desventaja en este caso la indígena logra conservar un cierto control sobre el impulso de asimilación en la nueva España todo tipo de asuntos requirieron la intervención de mediadores lingüísticos las quejas y reclamaciones de los pueblos indígenas las declaraciones judiciales las visitas de inspección de distintas autoridades civiles y religiosas el control y la recaudación de impuestos las ceremonias de transmisión de poderes y de juras de lealdad ante las autoridades españolas el funcionamiento de los cabildos la puesta en marcha del sistema de elecciones la difusión del cristianismo y otras actividades parroquiales es decir todos los procesos todos los fenómenos que tenían lugar en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la nueva España pasaban en algún momento por la intermediación de mediadores culturales y de intérpretes que hablaban distintas lenguas estos intérpretes y traductores nos dejaron diferentes herencias en primer lugar los intérpretes nos dejaron puede decirse que toda la historia novohispana es decir ya que todo el funcionamiento de las instituciones coloniales y la forma en la que los pueblos indígenas se adaptaron a estas nuevas situaciones fue gracias a su pericia o impericia como traductores ellos estuvieron presentes en la lucha por la defensa de los derechos de personas pueblos linajes y territorios indígenas los traductores es decir aquellos que trabajaron con textos escritos nos legaron también miles de páginas y documentos que hoy están en archivos y bibliotecas a través de los cuales apenas estamos empezando a descubrir la sutileza y sofisticación de los conocimientos y las maniobras semióticas de las que fueron capaces estos mediadores culturales casi nunca hablaron de su quehacer como traductores como si lo hizo don Pablo Nazario natural de Jaltocan y rector durante algunos años del colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco lo que sabemos sobre los traductores y los intérpretes es en su mayoría por fuentes indirectas y por sus obras en el caso de aquellos de los que quedó constancia escrita de su labor concluyo luego de aquellos primeros contactos en los que privó la incomunicación y la incomprensión total poco a poco europeos y nativos por casualidad o por decisión propia comenzaron a aprender las lenguas del otro y a fungir como intermediarios lingüísticos y culturales la historia de la expansión ibérica es también la historia de los pueblos indígenas que ayudaron a construir los regímenes coloniales y la de aquellos otros que a pesar de no haber tenido un papel tan protagónico como el de los tlaxcaltecas por ejemplo aprendieron a adaptarse a los nuevos tiempos en regímenes multilingües esta historia es también una historia de intérpretes y traductores las habilidades y los conocimientos que en una mujer como Malintzin fueron excepcionales se convirtieron con los años en un quehacer profesional regulado y remunerado como lo dijera James Lorhard en alguna ocasión los verdaderos héroes de esta historia son los hombres y mujeres bilingües los intérpretes y traductores letrados muchos de ellos quienes al mismo tiempo que facilitaron la implementación de las políticas europeas y la difusión de la religión católica pleitearon hasta el cansancio en pro de la defensa de personas linajes tierras y pueblos indígenas estos intérpretes y traductores como Marina fueron capaces de negociar lo que debía llegar del mundo europeo a los indígenas y lo que los europeos debían conocer del mundo de los indios estos hombres y mujeres fueron los naturales que más conocieron la sociedad hispana y los que más reflexionaron sobre sus propias costumbres y las transformaciones que estaban ocurriendo ellos se encontraron en la interpretación y la traducción por paradójico que pueda parecernos un medio que les permitió reafirmar lo propio y apropiarse de lo ajeno limitando de formas sutiles pero no por ellos menos importantes el avance y el impacto del proyecto colonial ellos estuvieron verdaderamente en epantla yendo y viniendo todos los días entre lenguas y sociedades distintas muchas gracias aplausos Gracias.